El partido que se ha puesto en marcha, ya va acá el visible camino, es el único preso de Maduro de esa carreta central de la jornada del domingo 7 de mayo del 2017. Vamos a ir, mago, fastidio, para el punto de la largada de la tercera carreta. Todo normal ya en pocos metros, vamos a ir, levanto, la regala del clásico, ahora vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!